Nuevo Centro ahora es más grande, pero hay algo que no estás viendo. Es una actitud, algo que está en nuestro ADN. Es ser nuevo y hacer que te sientas nuevo todos los días. Nueva para descubrirte. Nueva para salir a la noche. A entrenarte. Nuevas para ampliarse. Como nosotros. Nuevo Centro. El shopping que nunca deja de ser nuevo. Muy pronto inauguramos. Más marcas nacionales e internacionales. Más estacionamientos. Más emociones.